¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Escúchame que te amé Porque no lo he perdido, no lo he perdido Yo siempre fui feliz Yo soy Jesús, mi hermana Y yo soy su madre, ya me puedo hacer Yo soy yo de aquí, yo soy un hombre Yo soy yo es que te ame De mi portador le morce Yo soy yo, yo soy un hombre Y yo soy un hombre De mi portador le tegen Yo soy yo, yo soy un hombre Lники de la guerra El amor es un amor de tu alma, el amor que es el camino El amor es un amor, el amor es un amor Dios su favor, odio mi vida Me pregunto la muerte como el que fue el final Yo, tu amor, o con mi vida, te cuida conmigo, o conmigo, o conmigo, o conmigo. Yo, tu amor, o conmigo, o conmigo, o conmigo, o conmigo. Yo, tu amor, o conmigo, o conmigo, o conmigo, o conmigo. Gracias.